Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé que no me quedara amando Esta conversación, pero quizás sacar a flor de piel la sensibilidad Es una manera de decir que queremos justicia Y que Dios sabe lo que hace Sin embargo a veces uno no entiende algunas cosas que pasan Ya no podemos volver atrás, como dice la canción Solamente el que lo vive sabe lo que es perder a alguien querido Y lo único que uno puede ahora mismo es reclamar justicia Elvis Tu hermano ha ido a destiempo, ha ido estúpidamente Ha ido injustamente Yo quiero Tenemos al relacionado al público de la policía En lo que nos recuperamos un poquito Yo quiero que el coronel Baisaibar nos diga el estatus El estatus en que se encuentra esta situación Que nosotros hemos dado y seguiremos dando seguimiento Hasta las últimas consecuencias Lo único que pedimos es justicia Justicia Vamos a conectar vía Live View con el coronel Baisaibar Relacionador público de la policía Para que nos diga cómo está, en qué estatus Está este caso del asesinato cobarde El asesinato cobarde De una persona que emergía con toda la fuerza para lograr sus sueños Vamos con el coronel Baisaibar vía Live View Y regresamos aquí al estudio Nos detalla sobre la situación de las investigaciones Que se siguen sobre el asesinato Del hermano del bachatero Elvis Martínez Joel Martínez El vocero de la policía Nos detalla sobre esas investigaciones Coronel, en qué han quedado Cómo van las investigaciones en torno a ese asesinato Bueno, sí, sabemos que A partir de este lamentable hecho ocurrido en el pasado mes de mayo La jefatura de la Policía Nacional inmediatamente ordenó A una junta investigadora compuesta por el inspector general De nuestra institución General de Brigada, José Jerónimo Brown Pérez Y el coordinador de investigaciones de homicidio de Santiago El teniente coronel doctor Roberto Salcedo Santos Quienes se trasladaron inmediatamente al lugar Y realizaron todas las pesquisas y todas las indagatorias del lugar Estableciendo estos en su labor De que el oxiso Hoy oxiso Joel Martínez El hermano del reconocido artista El Luis Martínez Pues había sido impactado por disparos de escopeta Realizados por el raso Richard Bonilla Quien a partir de esto Pues fue judicializado este caso Y la autoridad judicial impuso una medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva Las cuales todavía se encuentran cumpliendo prisión preventiva Más allá de lo que es lo penal La jefatura de la Policía Nacional también tomó algunas acciones disciplinarias internas Por falta de control sobre su personal Sobre oficiales que se encontraban en la zona Es decir que en la parte de lo penal Así como en la parte administrativa de nuestra institución Se tomaron las medidas pertinentes Es un hecho que nuevamente aprovechamos para reiterar Nuestras condolencias a la familia y lamentar que esto ocurriera Ya es un caso que esté en manos de la justicia Y que se está conociendo en los tribunales del país Ha sido esta la respuesta que ha emitido el vocero de la Policía Nacional En torno a este hecho Desde el siglo XXI para el show del mediodía Jesús Camilo Bien ¿Tú estás conforme con el trabajo que hizo la policía? Y puedes hablar abiertamente Debo decirte que Le agradezco Le agradezco A nuestras autoridades Que hayan presentado El asesino de mi hermano En la institución hay muchos hombres Muchas mujeres serias Que no merecen ser juzgados Por un delito Hay muchas manzanas podridas también Pero hay mucha gente seria Hay muchos hombres Hay muchas mujeres serias Y yo le agradezco De corazón Al igual que mi familia Le agradecemos Pero está en manos de la justicia Y ahí me preocupa un poco No sé por qué Yo te hablo Con toda sinceridad Yo soy un embajador Un humilde embajador del país Y hasta que yo no hablo de la justicia hecha No vas a descansar No voy a descansar No vamos a descansar Mira que pasa Nos unimos a tu lucha Elvis Mira que pasa No soy hombre de conflicto Ni mi familia Nunca hemos sido personas de conflicto Ok Pero si te aseguro Yo cuento con mi tierra natal Mi pueblo Con la República Dominicana Que me han llamado tanta gente Dime que está sucediendo Cuenta con otro apoyo A propósito de llamada Hay una llamada que Que quiero que recibamos En estos minutitos finales Buenas tardes ¿Quién nos habla? Buenas tardes ¿Quién nos habla? Buenas tardes ¿Hidalia? ¿Helo? Es la madre de Elvis ¿Helo? Hola señora ¿Cómo está usted? Le habla a Idalia Idalia ¿Cómo está usted? La madre Elvis Martínez Hábleme ¿Me oye? Sí, sí La escuchamos ¿Cómo está usted? Elvis Mírame por si me está oye Por lo menos mira Sí, la escucho Bien ¿Me oye Elvis? Sí Ah, para mí Le hablo Con el dolor Con el corazón En la mano Yo me estoy destrozada Porque lo Lo que me ha hecho Ese animal No se le hace a nadie En este mundo Señores Yo necesito mucho apoyo De ustedes Que espero que Me apoyen mi hijo Y nos sigan apoyando Porque nosotros No nos vamos a quedar quietos No Vamos a seguir hacia adelante Porque mi hijo No se merecía una muerte Así Una muerte de animal Y que me le dieron A mi hijo Ese no tiene más Ese es un salvaje No somos asesinos Porque yo necesito Confirme ustedes De que se haga justicia Que la noticia divina De Dios Sea la primera Que ande En el medio De todos ustedes Para que nos ayuden Porque yo Mi corazón No late Bien Gracias Con ayuda de su hermano De Martínez Que nos está ayudando Y me lo mata A mi bispo Sin necesidad Si no está haciendo nada malo Doña Hidalia Ya se nos acaba el tiempo Ya se nos acaba el tiempo Vamos aquí al estudio Gracias Doña Hidalia Sabemos el dolor que tiene Y lo sentimos también Yo quiero en 30 segundos Obviamente no podemos terminar Con música No podemos terminar Con música Pero si quiero terminar Estos 30 segundos Y quiero que no nos corte El canal Quiero terminar Estos 30 segundos Con un mensaje De Elvis Al pueblo Y a su hermano Allá en el cielo Decirle sobre todo A mi hermano Que cooperó tanto En mi carrera En mi escenario Él era Me enseñaba La coreografía Me escribía Algunos Estribuidos Mis canciones Decirle que Que Dios Lo tenga en gloria Decirle que Aquí se va a hacer justicia Porque yo cuento Con mi República Dominicana También Estoy conforme Y Y seguro De que aquí Terrenalmente Tenemos que aprender También a confiar En la justicia Y que Pero en Dios Que este caso Te mando De Reyes El fiscal De San Francisco Macoría Amarillo Y también Que Sea una Una audiencia Positiva Lo va a hacer Positiva Porque Yo estoy Yo estoy en silencio Porque no quiero Interrumpir La investigación Bien Pero no voy a quedarme callado Elvis No voy a quedarme callado Gracias La vida vale lo que vale Los ideales Por los que se vive Hasta mañana